Gracias a ustedes por convocarme. No, por favor, estamos agradecidos nosotros. En primera instancia, Kelly, queríamos que des tus palabras para empezar, para calentar motores acerca de este 17 de octubre, que sería el primero en esta gestión, era mi ley. Sí, yo creo que es el primero en una gestión con la que tenemos claramente una confrontación total en las ideas y en las acciones. Y creo que de algún modo lo que más identifica esa confrontación es la concepción en la que divergemos entre ellos y nosotros sobre la justicia social. Ellos la consideran una estafa y para nosotros es el eje central de un horizonte en el cual queremos vivir como forma de relación entre los seres humanos, es decir, sobre la base de la solidaridad, de la equidad, de la fraternidad. Ellos creen que el capital tiene el derecho absoluto. Nosotros creemos que el trabajo tiene derecho a valorizar lo que produce y que en consecuencia ese trabajo organizado debe institucionalmente debatir con el capital cómo se distribuye el valor económico que se genera. Y de esa manera construir una sociedad en base a la justicia social. Así que, como dice la marcha, este 17 de octubre nos encuentra frente a Milley combatiendo al capital. Bueno, bueno, Keli, interesante eso, ¿no? Combatiendo al capital, porque lo primero que dijo Javier Milley fue que la justicia social es una aberración. Claro, porque ellos se colocan desde la representación del capital y no solo de cualquier capital, sino del capital concentrado que busca reproducir en la Argentina lo que está vigente en el mundo y es que un sector muy pequeño concentra una gran proporción de ese capital generando eso, una concentración inédita y una polarización social intolerable. Para usted, Keli, ¿qué significó, cuál fue el legado que dejó el justicialismo en el mundo del trabajo? Mirá, es el legado de decir que hay que organizar una sociedad donde el trabajo esté organizado, porque no hay derechos laborales ni justicia social sin organizaciones gremiales. Entonces, lo que hizo el justicialismo a través de la comunidad organizada, de su doctrina, etc., es formular un proyecto de sociedad donde los trabajadores y las trabajadoras se organicen para nivelar la cancha, para hacerla más equitativa y, en consecuencia, que esta vida sea más vivible, más de dimensión humana, más de dignidad. Keli, Jorge es mi nombre. Bueno, digo, ¿a dónde vamos con los derechos laborales ahora? ¿Qué pretende esta gente? Porque es bravo el 2024, pero aparentemente, y lo están anticipando, tienen todas las intenciones de hacer un 2025 peor todavía. Bueno, ellos van a la destrucción total de los derechos laborales y al debilitamiento de las organizaciones gremiales. Apenas llegaron, a través del capítulo cuarto del DNU 70, lo dejaron en claro. Fue la lucha de la CGT junto a las dos CTA, junto al pueblo argentino, lo que hizo que la justicia dejara sin efecto ese capítulo. De todos modos, introdujeron varios de los objetivos que se habían fijado en el DNU 70, en lo que resultó finalmente el tramo aprobado de la ley base. Pero como vos bien señalás, no es otra cosa más que un anticipo de un proyecto que intenta ir por todo. Bueno, Kelly, muy buenas tardes. Antes que nada, feliz día. Es un gusto estar en comunicación contigo. Soy Juanjo Blangino, acá invitado también de la mesa, parte del espacio político de Hacemos Unidos por Córdoba, de la provincia de Córdoba. Y yo puntualmente vengo de los sectores productivos. Es decir, cuando uno busca también compañeros, compañeras que vengan de los sectores productivos, por ahí somos medios poquitos, ¿no? Dando vuelta, ¿no? Y bueno, agradecerte también porque vos has sido parte de un gobierno que, a pesar de que hoy se puedan criticar muchas cosas o hacer autocrítica de muchas cosas, nosotros que la hemos vivido desde la producción, desde tener que bancar una situación muy difícil en plena pandemia, valorizamos y agradecemos el tremendo esfuerzo que se hizo desde el gobierno nacional para aguantar una situación muy difícil, ¿no? Y en esto pedirte también una reflexión. ¿Cómo ves vos? Porque uno desde este lugar, ya se habló de la cuestión de los trabajadores, ahora se está observando cómo de a poco los pequeños empresarios, las empresas familiares, las pymes, las empresas de carne y hueso, llamémosle, cómo de a poco también se está deteriorando todo el entramado productivo y cómo se va generando una unidad, ¿no? Entre el trabajo y el capital, pero no el capital, como decíamos al principio, de los grandes capitales, de los capitales que vienen por nuestros recursos extractivistas, sino el capital genuino, el que genera más del 90% del trabajo genuino. ¿Cómo ves vos esa realidad al día de hoy? Mira, creo que el proyecto de Milley, en su definición recesiva como método de política de estabilización, está generando no solo un achicamiento de la Argentina, su empobrecimiento, sino también, de modo muy marcado, un proceso de profundo desequilibrio social, es decir, mayor polarización social. En esa mayor polarización social, las clases medias son la variable de ajuste, tanto las que provienen del sector trabajador organizado, con vocación de movilidad social ascendente, como los empresarios pymes, profesionales, etc. El gobierno dice sin empacho que lo que procura es que desahorren, es decir, destruyan el ahorro que fue generado en otros periodos, en particular donde gobernó el peronismo, ¿no? Es decir, acá lo que pretenden es que haya una cúpula empresaria pequeña y muy concentrada, y después va a haber una posición masiva, muy, digamos, en términos de gran informalidad, una gran destrucción del tejido productivo, comercial, económico, y, bueno, como pasa con los periodos liberales, pero en este caso más agudo todavía, vamos a ver más sectores que van a ser desplazados hacia la informalidad. Bueno, Kelly, recordando el Día de la Lealtad, yo te voy a preguntar más, ¿cómo podemos acompañar las mujeres peronistas en estos tiempos tan complicados, se podría decir, no? Y es que estos tiempos nos van a exigir a las mujeres mayores sacrificios. Vos sabés que cuando hay mayor empobrecimiento, las mujeres, por la feminización que existe de la pobreza, porque pega fundamentalmente en los hogares monoparentales, que están encabezados fundamentalmente por mujeres, porque las familias dejan de poder pagar cuidados de sus personas mayores, y eso recarga la responsabilidad de las mujeres, vamos a ver, digamos, muy exigida la situación del conjunto de las mujeres, ¿no? Yo, disculpen si soy muy pesimista en todo lo que describo, pero es lo que creo profundamente, creo que con mucho alboroto, cambiando todos los días los temas de discusión, buscando palabras altisonantes para discutir más sobre la forma que sobre el fondo, nos están llevando a una situación gravísima de la Argentina, que después va a ser muy costoso de revertir. Kelly, hablando de pesimismo, hablando también del rol de la mujer, y lo difícil que va a ser también en este contexto, ha salido nuevamente discusión como lo que hicieron hacer en el menemismo, luego también en la época de Macri, quieren demoler el edificio donde sale la imagen de Evita. ¿Esto implica también un retroceso en los avances de los derechos de las mujeres, tanto en términos civiles como políticos? Pero sí, por supuesto, pero, ¿viste cómo es? Vienen por la destrucción total del peronismo, y bueno, no se animan a hacerlo del 55, prohibir las imágenes, la mención. Así que lo que quieren es destruir las simbologías, ¿no? Lo han hecho ya con el Centro Cultural SSK, y que le cambian el nombre, como si cambiarle el nombre le cambiara la identidad. Lo han hecho en el 55, le cambiaron el nombre al organismo que había creado Perón para el Desarrollo Científico y Tecnológico, le pusieron CONICET, le cambiaron el nombre a la Universidad Obrera, le pusieron UTN, digamos, lo que no pueden es revertir las enormes construcciones políticas e institucionales que el peronismo logra, y la forma en que penetran en el corazón de los argentinos. Después, lo que pasa es lo que le pasa a todos los pueblos. Tenemos periodos de avance y periodos de retroceso. Este ha sido un periodo de retroceso que tiene que servirnos para revisar nuestros errores y formular un proyecto que en base a la doctrina peronista, a la doctrina de la justicia social, se pueda proyectar hacia el futuro y hable con las nuevas generaciones, construyendo un nuevo pacto estratégico con ellas para el futuro. Hace mucho tiempo que nosotros en TikTok venimos leyendo mismos recursos repetidos que no van a volver más, se va a acabar el peronismo, basta de los 70 años de peronismo, que en realidad incluso hay como una tergiversación. El año que viene ya son 80. Claro, exactamente. Entonces, la pregunta sería si la alusión a la canción o la estrofa a la canción no nos han vencido, sigue más vigente que nunca hoy en este contexto de proliferación de violencia política. Mira, yo creo que desde el punto de vista de la situación que se atraviesa, donde están impulsando un proyecto profundamente injusto, la doctrina peronista es la respuesta adecuada. Ahora, somos los peronistas los responsables de traducir esa doctrina en una canción que enamore. Y eso es lo que debemos hacer para reducir el tiempo con que se está destruyendo todo, ¿no? Kelly, y el rol del movimiento obrero en defensa de los derechos y en el sostenimiento del peronismo en la actualidad, ¿cómo lo estás viendo vos al rol que está jugando el movimiento obrero con sus distintas centrales en este contexto? Yo creo que el movimiento obrero tiene que cuidar su unidad porque esa es una condición fundamental. Hoy es 17 de octubre y el primer 17 de octubre del 45 Perón le dijo a los trabajadores que estaban en la plaza reclamando por él trabajadores, únanse sobre la unidad de los que trabajan ha de construirse la unidad de todos los argentinos. Esa es una enorme responsabilidad. Sin la unidad de los trabajadores es difícil construir la unidad nacional y es difícil poder avanzar en un proyecto de justicia social. Por eso necesitamos que vuelvan a ser la columna vertebral del peronismo en unidad. Bueno, Kelly... Bueno, recordemos a toda la audiencia de Radio Mordisquito y al canal de streaming de YouTube de Multimedio Mordisquito que estamos con Kelly Olmos ex ministra de Trabajo de la Nación dirigente peronista. Bueno, el profesor no sé si quiere preguntarle algo a la compañera que está atentamente escuchando del otro lado. A ver si le pueden acercar un poquito más el micrófono al profe y ya... Llega o no llega? Sí, sí, llega, llega. Vamos a entrar, como sea, pero entramos. Sí, sí, siempre. Hola, Kelly. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Estuvimos hablando en una entrevista hace algún tiempito. No, simplemente saludar en este momento y yo creo que las preguntas y las respuestas ya se hicieron mantener más firme que nunca la lucha y qué le diríamos sobre todo desde lo anímico a la gente que está como que está ganando un poco la desilusión en este momento. Que rompan el individualismo, el aislamiento, que busquen, digamos, sectores como en las unidades básicas, en el gremio, en los ámbitos profesionales o empresarios donde participan, que busquen esos ámbitos de diálogo, de debate, que no se aíslen, que reconstruyan el tejido social con el cual formar opinión en el sentido de la necesidad de preservar la nación argentina y los derechos de las y los ciudadanos de la Argentina. Todos, desde la soberanía territorial hasta los derechos que hacen a la dignidad de la vida. Excelente, porque siempre desde acá militamos la micromilitancia, el hecho de que el peronismo se construye de abajo hacia arriba y que en cualquier ámbito donde se junten algunas personas ahí es necesario estar poniendo poniendo por lo menos la discusión o sacando un poquito de esta linealidad de las redes que llevan a que precisamente no haya debate en los ámbitos públicos. Efectivamente, yo creo que hay que terminar con la pandemia y recuperar la capacidad de reunión. Bueno, contundente esas palabras. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Kelly? Así es donde seguimos robando más tiempo. Jorge, Sophie, ¿querés hacer alguna última pregunta? A ver, como mujer, ¿cómo ideas? ¿Vos nos puedes tirar algunas ideas cómo podemos comenzar a armar reuniones las mujeres, ¿no? Acompañando, bueno, desde el lado de las mujeres para, bueno, al peronismo, a los compañeros, pero que sean las mujeres que comencemos a organizarnos algunas ideas que nos puedas tirar por experiencia, Kelly? Bueno, mirá, hay muchos debates que tienen que ver con las mujeres, yo les voy a reenviar que me han convocado para la semana que viene, no a debatir yo, pero sí a escuchar un debate muy interesante, por ejemplo, sobre el presupuesto 2025 desde un análisis de género. Y, bueno, creo que sería interesante también que ustedes lo difundan y creo que es un buen, una buena excusa para discutir acerca de los derechos de género.